Música Ahora en Pasión por Motor TV les tenemos la revisión de un camión en escala 1.43 nos lo trae la marca New Ray este modelo es un International Durastar serie 4200 New Ray nos presenta distintas carrocerías para este tipo de vehículos y en esta escala en esta ocasión es un camión de mantenimiento de líneas eléctricas es la versión que trae la canastilla elevadora hay otra versión que viene con un tornillo que es para perforar y colocar postes y hay otras tantas más que no se refieren al tema eléctrico cajas secas, cajas refrigeradas, de redilas, camiones de basura, quitanieves hay de distintas, hay cerca de 12 modelos de carrocerías distintas disponibles para este tipo de camiones de New Ray en este modelo en concreto tenemos una pieza muy bien hecha dentro de lo que cabe a nivel de precio New Ray últimamente se ha estado reduciendo en cuanto a su calidad de presentación siendo honestos el producto está bien, está correcto la cabina viene siendo en metal y toda la parte posterior es plástico todo lo que corresponde al brazo la zona de las cajas de herramientas son plásticas pero desafortunadamente pues se está dejando notar la baja en calidad ya que anteriormente estos modelos los tenía un poquito más definidos en detalles con más pintura y apertura de algunas partes como en este modelo que eran las puertas estos modelos ya en el 2013 y desde el 2012 ya están llegando sin apertura de piezas el modelo es correcto en proporciones y es un modelo de licencia obviamente tenemos lo que es el movimiento del brazo de la canastilla que se extiende y gira a 360 grados se extiende bastante las patas que son los estabilizadores para la carrocería que en el modelo real pues sirven para evitar que se vuelque cuando están haciendo algún trabajo y requiere un esfuerzo mayor la carrocería y pues lo sostiene como les comentaba New Ray pues está manejando una calidad que es de juguete prácticamente ya que era un producto muy de colección la verdad con mínimos detalles que ya venían pintados pues se podía tener bien pero ahora pues si tenemos que esmerarnos un poquito si queremos y nos gusta el trabajo de pintura pues nos convendría tal vez detallar algunas zonas para que se viera más detallado en lo general pues el producto es bueno pero pues cada vez está viéndose la reducción de costes en el caso de New Ray otros fabricantes apuestan a reducir sus costes a veces en la presentación pero no en el producto pero en el caso de New Ray es esta la situación que tenemos comenta y y y y y y y